El director del Departamento de Ornato del Ayuntamiento Municipal, Lenín Celestino, atribuyó el cúmulo de basura en distintos barrios de esta ciudad a los días feriados que imposibilitaron las labores de recogida de desechos. Los puntos de la ciudad que tienen problemas fue porque cayeron en días festivos, como el día 25 y el día 1º. Pero ya el día de hoy quedarán todos los sectores culminados, lo que es la basura que tenían acumulada vieja. Ya todo está controlado, porque hemos hecho operativos de dos viajes a cada camión para poder darle seguimiento a todo lo que había acumulado en la ciudad. Para lo veterinario improvisado, se alquileron los contenedores en los que estaremos dando instalación entre el día de hoy y mañana con un camión especial para recoger esos puntos. MDN y Dalmis Areas.